¡Suscríbete al canal! No sé si no sé. Pero ¿saben qué? Tengo un plan Kailikers para que Goliat empiece como a más con Dalila, ¿saben? O sea, voy a llevar a Goliat de compras para Dalilita porque la Dalilita necesita más comida, necesita papacho. ¿Qué él quiera traerle? Porque él es el padre de la familia y así Dalilita también va a estar hasta más tranquila con él. Va a decir, ¡ay, qué lindo! ¡Goliat, tenemos una misión, Goliat! ¡Vámonos de shopping para esta hermosa, preciosa mujer que se lo merece! ¡Vamos! ¿Por la comida de los bebés de la madre de tus hijos? No, maquillaje no necesita ahorita. Maquillaje no, Goliat. No, Goliat, ven acá. ¿Acá? Comida, la comida de Dalila. ¿Aquí Goliat? No, no lo que tú quieras, Goliat, lo que Dalila necesita. A ver... Esto es de gato, Goliat. Ya. Ok. Yo también le he estado comprando, Goliat, ven acá. Creo que más bien, él tiene hambre. Le he estado comprando como huesitos y consintiéndolo también porque, pues sí. Pues imagínense con una mujer embarazada, bueno, que acaba de tener a sus hijos. El genio, ¿verdad? No, croquetas ahorita no, Goliat. Ella necesita otra cosa, ¿tú sabes qué? ¡Ay, mire, Calikers! Es como un Goliatito. Es como tu hijo, Goliat. Así va a crecer. ¡Uy, qué bonito cuando empiecen a crecer, Calikers! Mira, niño. Chismoso, bájate de ahí. Tú no necesitas pañales, ni tus bebés. Todavía no. Compro todo lo que el papá Goliat quiere comprarle a su mujer. Madre de cuatro hijos. Siento que eso en verdad le va a ayudar mucho porque es como, según yo, en mi mente. Como cuando te sientes muy mal y estás así como que enfermo. Pero te bañas y te arreglas y te cambias y es como que ¡guau! O sea, estoy fresca y nueva. Muerta por dentro y destrozada de la vida porque acabo de tener cuatro hijos, ¿verdad, Kailis? Pero sí, tráeme una cama nueva. Me va a hacer la vida mejor. Lo que ahorita la Dalilita, nuestra hermosa Dalilita, puede comer es esto. Es comida que es como así. Bueno, puede comer lo que quiera. Y me dijeron que de hecho iba a tener muchísima hambre. Que entonces le diría toda la comida que quisiera. Porque si no, se le pueden bajar las defensas y puede... La gente me está viendo súper raro porque estoy hablando sola aquí a la comida de perros. Y que si se le bajan las defensas, se puede poner muy mal. Que entonces mejor la tendría que llevar a aquellos lugares para que les pongan alguito y así. O sea, la gente se queda viendo en la esquina y no entra al pasillo. Porque dicen como... Esta loca me va a aventar comida de perro en la cara. Pues sí, fíjense que sí. Ok, entonces vamos a llevarle... Este... Y un poco de... En el que están recargados ustedes... Carne. Es que creo que le gusta más pollo. A ver, Goliat, ven. Ayúdame a decidir cuál le llevamos, Goliat. ¿Cuál? ¿Ese? O ese de allá. O ese de allá. O ese de allí. Pollo. Hay otro de estos. ¿Sí, Goliat? ¿Lo aceptas? Ya. Ok. Sí. Bueno, es que en realidad tengo que llevar muchos. Voy a llevar de varios. Y más bien voy a ver cuál le gusta más. Y así compramos más, ¿verdad, Goliatito? Tenemos cuatro hijos, familia Kaelic. Ahora tengo seis perros en mi pequeño departamento. Oh, my God. Ya. Ok. Lo bueno es que miden el tamaño de un... De un dedo cada uno, ¿no? ¿Qué más, mi amor? ¿Qué quiere tu esposa o mujer? Esto es pollo. Creo que este te gustaría, Goliat. Vamos a llevarlo. Este es tu favorito, niño. Y el de Dalila, ¿verdad? ¿Quieres este? ¿Lo quieres, Goliat? Ay, vamos a llevar muchos de estos, ¿verdad? ¿Qué más quieres llevarle a tu señora mujer? Ay, Goliat. Vamos a escogerle un muñequito. Ay, un muñequito. Te pequé el ojo, perdón. ¿Qué le llevamos? ¿Estos? Uno tuyo y uno de Dalila. Ay, pero son muy feos, ¿no, Kaelic? Son súper feos. Aquí es todas esas opciones. Kaelic, es que vean los muñecos que hay. O sea, este ya lo hemos tenido y les encanta. El del aguacatito. Y es súper lindo. También ya tuvimos... Dos veces les compré el de la pizza, que les encanta. Y de hecho es un poquito más grande que este. Oye, este no es pasto real. Pero vean los otros juguetes que tienen, Kaelic. O sea, ¿really? ¿Really? Y esto es todo. Ay, es una botella de agua literal adentro. Esto es muy inteligente, de hecho, porque los perros agarran muchas botellas de agua. Muy bien, creador de este. Mira, mira, Goliat. Creo que tenemos un ganador. ¿Crees que le guste a Dalila? ¿Sí? ¿Sí crees que le guste a Dalila? Ven acá, niño hermoso. Agárralo si lo quieres. ¡Sí lo quiere! ¿Quieres esto, Goliat? Uy, creo que esto definitivamente lo quiere llevar. ¿Quieres, Goliat? Goliat. Es que vean, me confunde. O sea, voy a oler todo. Goliat, ven acá. No entiendo, Kaelic. ¿Lo quiere o no lo quiere? O sea, si te hago un túnel, tú te metes hasta atrás, ¿verdad, Goliat? Vean esto. ¿Qué sé? Vas a entrar en un pasillo y ves a un perro así. Goliat, niño. ¿Qué es eso ahí, chismoso? Todas estas cosas que son como muy plástico no les gustan. Por eso se me hace raro que esté oliendo aquí. O sea, siento que llevarle de estos y no. Tengo una bolsa completa de estos y no se comen nada. El video de compro todo lo que mis perros tocan con Dalila. La Dalila antes de estar embarazada y el Goliatito. Que me hicieron gastar 15 mil pesos. Y de estos no se comieron nada. Así que no me tengo que comer nada, Kaelic. Así que de aquí no te quiero, Goliat. Se está ganando la mercadotecnia del olor falso. O sea, sí tengo platos y todo, pero quiero que tenga unos rositas bonitas especiales para ella y su embarazo. ¿Ok? Y Goliat también lo crea así. Croquetas es lo que no llevaremos, Kaelic, porque croquetas. Ya tenemos croquetas. Decidió traerle flores. Yo le dije, ay, pero me digo, no, no, no. No. ¿Verdad, Goliat? Quiero llevarle flores. Así me gritó. Y dije, uy, bueno, Goliat. Mira, y escogió estas. Están súper coloridas. Entonces se las vamos a poner muy bonitas ahí porque Goliat hizo. Yo no, yo no, yo no fui. No, también, obviamente, en la cobija en la que ha estado de vida, pues ya está suciecita. Necesitamos escogerle una cobija muy linda. Y creo que le vamos a escoger una camita, pero la camita no estoy segura. Porque creo que en la caja está muy bien porque la mantiene fresca. Pero a ver, cogemos. Ay, este cojín me gusta para mí. Está muy lindo. Está súper bonito, pero ya no voy a poder cargar todo. También ahí están envueltitos y tienen que estar en calor, pero como que fresco. Ay, no sé. Sigo aprendiendo al mismo tiempo que les muestro, Kaelic. Lo siento. La cantidad de cobijas que hay. ¿Cuál Goliat? No, pues ya se cansó. Pero blanca, creo que no es tan cool que sea blanca. Porque se va a ensuciar mucho, niño. Uy, esta está muy buena. Bueno, no, porque se les pueden enredar las garritas, creo, entre todo esto o el hociquito. No, 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 no. ¡No! No le quieras hacer daño a los babies. Uy, vean esto que hay liquors. Oh, my God. Pero les va a dar mucho calor. ¿Quién iba a pensar que comprar una cobija fuera a ser tanto problema? Ay, miren, creo que ya. Esta está súper buena. No tiene hoyitos. Esta está hermosa. Y es cafecita, no es blanca. Es chiquita. Porque también siento que luego se meten mucho en los hoyitos. O sea, como que les gusta estar todos cubiertitos. Pues estaban adentro de la pancita de Dalila. Entonces, obvio, están todos cubiertitos. Pero me da cosa que la cobija que ahorita tienen es demasiado gigante. Entonces, se meten en un hoyito, pero se van hasta abajo. Y luego Dalila está ahí mi bebé. ¿Qué crees? Yo estoy jodando muchísimo de la cobillita. Porque esto también no les va a tapar nada. O sea, les va a quedar bien planito. A menos de que sí compremos algo de esto. ¿Qué opinas, Goliath? Oh, no puede ser. Sigue oliendo todo. ¿Qué opinas tú, niño? ¿Quieres una cama nueva? Es que ellos tienen camotas como que así. Siento que ella necesita algo esto. Como que la curruque para que también los bebés no se salgan. Y quede como tapadito y ya la cobija encima. Ay, súper sí. No, es que aquí siento que no se metería. Está demasiado cubierto. Ay, es que todo tiene un pretexto. Algo liadito. Tenemos esta. Pero esta se salen los bebés. Creo que esta es la ganadora. Súper sí. Puede tener a todos seguros ahí. Siento que no se saldrían los bebesillos. O esta está más... No, esta está muy fea. No. No me gusta nada. Es una dona de cabello. Como que la alargaron y la pusieron aquí. No cool, pero si la tienes en casa... Ay, qué bonita compra hiciste. O esto. ¿Cómo ves, Goliath? Oye, ese niño. ¿Cuál, Goliath? No. Como buen hombre de casa quiere la más grande. Creo que no se puede hacer eso aquí. Goliath, ven acá. Ven acá, niño. Vamos a llevar esta. Súper sí. Creo que esta le va a gustar a la de Alila. Qué bonito. Tengo muchas ganas de acomodar todo esto. Que ustedes no saben, Kylie, ¿qué es? Es que yo he estado... O sea, el departamento es un asco ahorita. Porque imagínense con Dalila embarazada, empezando a tener a sus hijos. Cómo hacía de chichisita. Cómo había sangrecita y muchas popositas. Y ahorita con más perritos y que la comida por toda la... O sea, no tienen una idea. El departamento está demasiado mal. Yo lo único que he estado haciendo es cuidar de los bebés. Cuidar de Goliath. Sacarlo a pasear para que no se aburra. O sea, he estado editando. He estado ya a checar a Dalila y a todos los bebés. Limpiar, darle de comer. Bueno, limpiar lo que se puede por encimita. Pero esta tiene que ser una gran limpieza. Darle de comer a Dalila. Que le llevo algo y no se le antoja. Entonces tengo que conseguir otra cosa. Pero esto sé que sí le gusta. Porque se lo atasca. Y las otras cosas eran como que prueba. O sea... Parece que yo tuve a los cuatro bebés. O sea, tengo seis bebés. Tengo seis bebés, Kelly. O sea, ayúdenme. Denle like para que me apoye, por favor. Madre sol, que eres de seis. Esta vida es cansada. Y aparte, grabar y editar los videos. Subir videos que... O sea, es cansado porque es la editada y demás. Y esa parte toma mucho tiempo. Si van las compras, creo que eso es todo. ¿Listo, Goliath? ¿Listo, niño? ¿Ya fueron todas las compras? Este es el más chismoso. Hay que ir a ver a tus hijos, Goliath. Miren esto, Kelly. Miren qué bonita se ven en la camita nueva. Bueno, la camita ni se ve por la cobija. Pero qué bonita y limpiecita, mi amor. Mira, Goliath te la trajo, Dalila. ¿Verdad, mi amor? Tú la escogiste, bebé. Y las flores también. Y toda la comidita, niña. Ay, falta uno, bebecito, aquí. Te lo paso, princesa. Aquí estamos, mi amor. Aquí está tu bebé. Eso, preciosa. ¿Te gustó, Dalila? Sí le gustó, Goliath. Qué bonito. Eres un buen papá, niño. Un buen papá. Lo logramos, Kelly. Le dimos una nueva camita con una cobijita nueva. Qué bonita, Dalila. Te gustó. Te gustó, preciosa. Estoy sorprendida. O sea, vean a Dalila. ¡Corre, Dalila! Y vean eso. Tráela, Dalila, la pelota. La pelota, mi amor. Fueron las flores, ¿verdad, Dalila? Miren, todavía no las saco del plástico. Pero tienen agua y están creciendo. Gracias por ayudar a la Dalilita. Ven. Y tus hijos, vamos a verlos. ¿Dónde están tus hijos? Ahí están, Dalila. Tus bebecitos muy hermosos. Y ya está jugando con Goliath. O sea, ya no le gruña ahorita. Ay, Kelly, gracias. Estoy muy feliz por eso. Y ven a Goliath, ven a Goliath. Ven a Goliath. Ya después de haber hecho su trabajo, yo ya. Yo ya aquí me quedo. Vean esa cara de flanjera. Qué trabajo tan duro ser padre de cuatro, ¿verdad? Pues yo soy de seis. Tú, Dalila y sus cuatro niños que me trajeron, ¿eh? ¿Eh, niño? El Goliathito. El Goliathito. El Goliathito. ¿Por qué vamos a salir a la calle, eh? ¿A la calle? ¿A la calle quieres ir al rato? ¿A la calle? ¿A dónde, Goliath? ¿A la calle? ¿A la calle? Calíkeros, pues sí funcionó. Porque aquí ando cuidando a los bebés. Y vean, Dalila está aquí. Pero sí está dejando que Goliath se acerque y los vea. Y no dejaba a Goliath. Hicimos un buen trabajo, bebé. A Dalila le gustó la sorpresa, mi amor. ¡Yay! ¡Lo logramos! ¡Que hay liquers! ¡Ya! Ok. ¡Ya! Ok.